En la comunidad Chilla Buena Esperanza de la Parroquia Toacaso del Cantón La Tacunga es común que los habitantes disfruten las fiestas religiosas, culturales, artísticas o de cualquier otra índole en compañía de los toros de pueblo. La tradición que hombres y mujeres, jóvenes, adultos y en ocasiones hasta adultos mayores disfrutan ingresando al ruedo. Les compartimos algunas imágenes de esta tradición de los toros populares. Mujeres que no temen. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Jóvenes que unen esfuerzos para obtener una colcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!